A ver, la idea de esta charla, los que alguna vez me han escuchado, sea en vivo, o sea en alguna grabación de video, mi idea es hacerlo interactivo, y sobre todo con los residentes. Estas reuniones creo que son más dirigidas para ellos, para su aprendizaje. Y los que me conocen, que habrán notado conmigo, saben que yo pregunto directamente. Así que, si nadie habla, yo pregunto con nombre y apellido. Igual, la mayoría de preguntas van a ser por votación, porque quizás se conecten más en adelante, y sea difícil interactuar con la mayoría. Lo que sí les pido es si pueden leer estas reglas un poco para ordenarnos. Si es que es factible, hay alguna pregunta por ahí que yo haga espontáneamente a alguien. Es mejor siempre hablar cara a cara, genera más conexión. La idea es que respondan para ver, sobre todo el feedback después. Cuando vean, ah, me equivoqué, ok, pero aprendí de eso, de ese error. Siempre digo, uno aprende más de los errores, aunque en medicina deberíamos cometer los menores errores, porque muchos errores pueden costar vidas, humanas. Bueno, primero gracias por la invitación. El que me invitó primero fue Pedro Suárez, para la fecha que está ahí. No lo he cambiado porque en realidad no he tenido tiempo para cambiar nada tampoco. No soy habitualmente de incumplir las responsabilidades. Y lo que pasó hace dos semanas, algunos de ustedes lo saben, quizás con detalles, pero de todas maneras tengo que mencionarlo, ¿no? Yo, exactamente hace dos semanas, a estas horas más o menos, estaba corriendo en el hospital, ¿no? Juntando haciendo los prequirúrgicos para mi papá, que ese día lo examiné, fui a su casa después del hospital y concluí que tenía un abdomen quirúrgico, ¿no? Y estábamos a esta hora imposible, ¿no? Pensé que era algo que podía resolverse rápido, pero no, pues tuve que a la sede de la tarde revisar un pedo, ¿no? Bueno, quizás le echaba el teléfono y pedirle disculpas a sus respectivas. De todas maneras, quiero tomar esta sesión, ¿no? Ahora que estoy un poco más tranquilo, mi opa todavía está hospitalizado, pero también quiero cumplir con esta responsabilidad. Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio, ya que hay más gente. Lo que tienen que hacer es, teóricamente están viendo en su celular, darla por unas alternativas, tienen que marcar. Al final, yo cuando cierro la votación sale el consolidado y podemos discutir de acuerdo a la respuesta, ¿no? Esto es como una pequeña evaluación. Según esto, son 16 personas que pueden votar, van votando 12. Pero al minuto voy a tener que cortarlo por los temas de los tiempos. Ok, ahora sí, vamos. Esta es la agenda para hoy. Vamos a relatar el caso. Después de eso, una primera parte de la evolución. Ahí vamos a poner examen auxiliares. Por ahí vamos a hacer alguna pregunta. Después de eso, vamos a ver si se hace el caso. Y al final, cuando se vea, ¿no? Al final que resultó una breve revisión del tema. A grandes rasgos, pero sobre todo la forma de hacer el diagnóstico y el manejo. Y al final unas conclusiones. Es una paciente joven, sin antecedentes previos, 24 años. Ingresó, me acuerdo, un día sábado por consultorio de hematología en esa fecha, en 2012. Esta es la historia de hematología, ¿no? De la hematóloga que estuvo ese día y que la hospitalizó. Eran 5 días de cefalea, agitación, petequias, equimosis. No había sangrado de ningún tipo activo, ¿no? Su hecha última regla fue más o menos 15 días antes. Tenía dos hijos, partos normales. La última fue hace 6 años y usaba desde este año, más o menos, 4 meses antes, Norplan, que es un antiexectivo de tipo implante, ¿no? Antes usaba Depoprovera, que es el inyectable de 3 meses. Y por la cefalea, por parecer tensional, usaba AINES hace un mes condicional. En el examen físico de hematología describen palidez, una cruz, petequias, el paladar, nervios inferiores, no había viceromegalia. Venía con resultados ya, ¿no? Con hemoglobina 6.9, plaquetas en 13.000 y lococitos normales. Primera pregunta, ahora sí, del caso. ¿Cuál sería, con esta información, el diagnóstico más probable? Un minuto para responder, por favor. Si pueden terminar antes, mejor. Bueno, así vamos a ver más rápido. Es una paciente, le quieren ahí ver un poco más de nuevo, ¿no? Un paciente que viene con petequias, ¿no? Quimosis, aunque no había sangrado. Se confirma el examen físico y se evidencia en laboratorio, ¿no? Que tiene anemia severa y tromocitopenia en el caso, ¿no? Pues han votado menos de la mitad todavía, quedan 20 segundos. Han respondido 15 de los casi 19, ¿no? En empate. El síndrome de Evans es una, digamos, conjunción, ¿no? De PTI, anemia molítica autoinmune, ¿no? Podría ser. PTI solo no explicaría, ¿no? La anemia, pues, ¿no? Talgo que sea anemia ferropénica, pero tendría que haber, para llegar a hemoglobina en 6.9, tendría que haber unas pérdidas evidentes, ¿no? Que según la historia no hay, ¿no? Ahora, PTT es un cuadro o cúrpura trombótica o tromocitopenica. Llama la atención, ¿no? Porque es un... Aparentemente la paciente es estable, pero también está dentro de diferencial, ¿no? También es válida. Obviamente en anemia ferropénica no hay tromocitopenia, sino que hay en tromocitosis, ¿no? En anemia perniciosa, generalmente, cuando llegan hemoglobinas tan bajas o plaquetas... Hemoglobinas tan bajas, perdón, también hay locopenia, en este caso no la hay, ¿no? Y en anemia molítica autoinmune no explicaría sola la tromocitopenia, ¿no? Igual necesitamos más información, ¿no? Para poder discernir cuál de las tres que han votado No, más de las dos, ¿no? Que quedarían, porque PTI sola no sería, ¿no? Sería, en todo caso, un PTI con anemia molítica autoinmune, que es el síndrome de EO. Ok, avancemos. Esto es lo mismo del consultorio de hematología, ¿no? Ya esto lo habíamos visto en la diapositiva anterior y la hematóloga que la hospitaliza pone que hay que iniciar la exametasona bioral y pedelumfrutide sangre y creatinina. Esta es la nota de ingreso del residente de esa época, ingresó al 1 segunda, cuando estamos de asistentes ahí, estamos en el 40, le saca un tiempo más largo, ¿no? De la cefalea, ¿no? Probablemente no forme parte de este cuadro clínico. Dos años, ¿no? Dice, probablemente sea intermitente, ¿no? Un mes, cefalea occipital, dolor cervical, quiere bastante, ¿no? Este, una cefalea tensional con contractura muscular, ¿no? Esta, entre comillas, bola en el cuello, ¿no? La receta migraduricina, con lo cual no tiene mucha lógica, ¿no? Porque el migra tiene ergotamina, que es más para migraña, ¿no? En este caso, claramente, no es una migraña. Por ahí le sacan el dato de ojos amarillos, y de nuevo, ¿no? La misma historia de 5 días, que ya estaba en el concepto de hematología, de la púrpura, ¿no? Ptequias, equimosis, pero no había sandrado activo, ¿no? El examen físico, hecho el sábado, también, a las 4 de la tarde, un poco de taquicardia, no había taquimnia, no había obesidad, no había edemas, era normal el examen físico, entonces, el reciente plantea, ¿no? Anemia severa, tromocitopenia, descartar anemia físico inmune, o un PTI, ¿no? Y descartarles, como causa de estos síndromes, o estas patologías. Y en su plan incluye, anticuerpos antinucleares, convidirector, retics, proteína de sangre, criaglutinina, grupo sanguíneo, y inicia pulso de metiprenisolón. ¿Cómo va la paciente? Este es el día domingo, normalmente el domingo no los asistentes, interno pone que había cefalea, la función vital es, ya no había taquicardia, los mismos diagnósticos, a febril no hay molestias, y ya está en su segundo pulso de metil, prenisolona, ¿no? Y el plan, recoger, ya le habían tomado, protíes, retíes, grupos sanifactori, faltaba tomar, generalmente sábado en la tarde no toman, estas pruebas, ¿no? Probablemente para el lunes le iban a tomar. El día lunes, hay disminución de cefalea, función vital es también estable, es plan tomar un control de hemoglobina y plaquetas, hay una nota de hematología que menciona que están pendientes resultados, y se sugiere mantener metiprenisolón y ácido fólico, no, no era 40, era 50, ya me acuerdo, sí, entonces estábamos signado de la cama 41, los 50 de esa época había, tenía capa, había un 30, 30 camas, y no estaba tranquila, ¿no? Ya estaba recibiendo pulso de metil, aparentemente de nuevas, pero quedaba pendiente de estos resultados, ¿no? El día 4, tranquila, no había signos neurológicos, estaba pendiente el anticuerpo antinuclear, habíamos decidido por la severidad de, de la trombocitopenia y la anemia, darle creo que 5 pulsos, ¿no? De metil, ¿no? Ese día no se iba el cuarto. Estos son los exámenes auxiliares. Acá sí voy a hacer una pregunta abierta. Ahorita no recuerdo, pero, residente de hematología, ¿quién era? Mi autor Guillermo. Ah, Guillermo, ya, ¿qué tal? ¿Qué te llama la atención de estos resultados? ¿Qué son los exámenes auxiliares? Bueno, al menos el día 12, tiene anemia en rangos de severidad, es normocítica o normocrómica, en las observaciones sí mencionan anisocitosis, bueno, poliquilocitosis y poliquilocitosis y poliquimiotofilia, bueno, tiene leucocitosis y, bueno, las plaquetas en 3.000, ¿no? Que es lo que hemos visto al inicio, que era en severa. tiene otro del mismo día, me entiendo, sin mucha diferencia, más que en las plaquetas, que ya no era, que ya están 80.000, ¿no? Qué raro ese cambio brusco, no sé, no mencionan nada, ¿no? O sea, ¿por qué podría cambiar? Ojo, esos resultados o análisis son previos a la hospitalización, o a cualquier intervención, ingresa el 14, al hospital, de todas maneras, he puesto todos los exámenes, ¿no? Pero, o sea, a ver, me has leído todo lo que todos podemos leer, ¿no? O sea, cuando te pregunto, y eso ya lo, también lo hemos visto en la visita, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué interpretación le das? ¿Qué conclusión, no les puedes dar ya con el cuadro clínico y estos exámenes auxiliares, iniciales al menos, ¿De qué se estaría tratando? ¿Y por qué? Bueno, o sea, al menos del día 12, justamente con lo que viene previamente, claro, si juntas la plaquetopenia severa y la anemia severa, yo sí pensaría que podría ser tal vez un PTI asociado a una, anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Al menos con esos dos datos esos. ¿Por qué piensas que tiene anemia hemolítica? Opinmune, no lo sabemos con esta información, pero, ¿por qué anemia hemolítica? Bueno, hasta ahí, con solo esos exámenes, no puedo suponerlo, ¿no? O sea, o sea, alguna razón de por qué se podría explicar esa anemia, pero con solo la hemoglobina no puedo saber si es hemolítica per se, ¿no? César, ¿qué opinas? Respecto a la anemia, ¿podríamos decir que tiene anemia hemolítica? Sí, ¿no? ¿Maltaría? Hemolítica, no. Hemolítica aún no. Tengo reticulocitos, el valor de la rubina, pero también en directo. Lactoglobulina, no tengo los valores y todavía no podría decir que es una anemia hemolítica. Sin embargo, el enfoque de una anemia del inicio y por ser la más frecuente de la ferropénica, buscamos las constantes corpusculares de las cuales ya mencionó nuestro Guillermo, no hay una, no podría pensar aún tampoco, no tiene una ferropénica, a pesar de que ya la hipocromía empieza ya a partir del 16 con dos cruces. Pero por ahí va mi enfoque. Ya. A ver. Perdón. ¿Quién? ¿Quién habla? Ay, a Guillermo. ¿Qué pasó? Bueno, si quisiéramos extender un poco. Queremos extender, a ver, a ver. Sí, completa. Un poco por las observaciones del hemograma que ahí mencionan. O sea, anisocitosis, tal vez hay glóbulos rojos de distintos tamaños, tal vez se pueden ver reticulocitos. No sabría decir, o sea, específicamente como para guiar un poco a tal vez hallazgos de una anemia hemolítica, ¿no? Pero con solo eso de ahí me parece un poco prematuro, ¿no? Como para decir. A ver, Kevin levantó la mano. ¿Quiere decir algo? Aportar algo. Sí, si no me equivoco, el tiempo de enfermedad, haciendo unidad clínica, analizando el tiempo de enfermedad, la clínica, si no me equivoco, había itericia en el examen físico y además observando valores tan bajos de la hemoglobina, solo nos haría necesario un valor de LDH elevado o hasta la gluina disminuida para ya encerrar, ¿no? Pero podríamos sospechar, sería bastante subjetivo de pensar en el camino de que sea hemolítica, ¿no? ¿Por qué? Como le decía, que la presente presenta un tiempo de enfermedad corta, observemos este resultado de hemoglobina tan bajo y aparte, clínicamente, si no me equivoco, había itericia, lo que nos podría dar como relación posible elevación de bilirubina indirecta. Ya tendríamos como un contexto para sospechar de una anemia hemolítica. No podríamos decir si es inmune o no inmune hasta un CUNS directo. Ok, ya, si es correcto. Ok, Kevin. Ya, María Nela, entonces. Sí. Bueno, con respecto a lo que dijo de la anemia hemolítica, puedo, por esas observaciones, tenemos policromatofilia que se ve cuando tenemos células formas jóvenes de los reticulocitos, ¿no? Y también tenemos los normoblastos una cruz. Entonces, ¿qué son los normoblastos? Son células, los precursores de los eritrocitos, células nucleadas. Entonces, si tenemos presencia de estos, podemos decir de que hay un constante recambio a nivel de médula ósea que se da también en anemias hemolíticas, ¿no? Ya, estabas alrededor del punto penal, pero todavía no metes el gol como carrillo. A ver, este, es correcto, lo del normoblasto sugiere bastante, eso sí, siempre lo enfatizo en las visitas, ¿no? Cuando ustedes encuentran normoblastos en lámina periférica, eso no es normal. Y si, bueno, acá lo ponen como cruce, ¿no? Generalmente en el hemograma del hospital lo ponen como porcentaje, dos de tres, dos de cien, perdón, tres de cien, y como porcentaje lo ponen. Eso no es normal, definitivamente sugieren efectivamente se lo hacen madura. Pero inmediatamente ustedes tienen que ver qué cosa o pedir qué cosa que ya lo tienen ahí. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el siguiente paso de los normoblastos? ¿Cuál es la siguiente célula después de los normoblastos? Cualquiera. Oye, la misma Marianela. Los reticulositos. Los reticulositos. Entonces, si tú sospechas correctamente que ves tonoblastos en una lámina y sospechas hemólicis, vas inmediatamente en los reticulositos y si sospechas hemólicis, ¿cómo lo vas a encontrar? Marianela. Entonces, si el siguiente paso es ver los reticulositos, ¿cómo lo vas a encontrar los reticulositos en un hemólisis? Ah, aumentados. Aumentados. ¿Y cómo están acá? Creo que se han perdido porque yo no lo he encuadrado, ¿no? Solamente han visto lo que yo he encuadrado. Tan chiquito está el número. Están muy aumentados. Quizás si están en el celular quizás no se puede ver. No puede ser si lo ponen en horizontal y agrandan. Se puede ver todo, ¿no? Claro, tiene 18% de reticulositos. Eso no es ferropenia, eso no es otro tipo de anemia más que hemólicis. Ahora, lo pueden corregir de acuerdo a la hemoglobina, pero igual va a salir alto el IPM. Y bueno, ya, si le juntas efectivamente con la policromantofila, los nomoblastos, sí, esto es hemólicis. Ahora lo que nos queda es saber qué tipo de hemólicis es, ¿no? Como dijo Kevin, no puedo decir efectivamente de acuerdo que esto es una hemólicis autoinmune porque no tengo CUMS, ¿no? Por eso dentro del plan es eso, pero uno debe, cambio la palabra después, debe decir que tiene hemólicis a un paciente con anemia, independientemente del valor, si los reticulositos están aumentados, no voy a esperar a que hayan hemoglobina en tres, dos, que hemos visto algunos casos de anemia hemolítica para empezar a pechar en hemólisis, ¿no? ¿Y por qué? Porque de frente se van a buscar ferropenia, ¿no? Y no ven los reticulositos, ni siquiera se lo piden, ni siquiera se lo piden, hemos visto varios casos de anemia severa que van de frente a la endoscopía y ni siquiera le pidieron reticulositos y cuando se lo pedimos están elevados. En ese caso no hay que pedir, o sea, mejor dicho, si alguien tiene hemólisis no tiene sentido pedir la endoscopía con la endoscopía, ¿no? Bueno, obviamente es algo que además haya una tromocitopenia tras una coagulación y al sangre, pero eso es otro tema, ¿no? Pues creo que, espero que tengan claro ahora que, analizando toda la información, esta paciente tiene tromocitopenia y anemia hemolítica, lo que falta ver es qué tipo de anemia hemolítica tiene. Para eso necesitamos efectivamente más exámenes auxiliares. Estos son los demás, ¿no? Si bien la paciente tiene hemólisis definitivamente, como ven acá las bilirubinas no están tan elevadas, ¿no? No están tan elevadas. Para eso va a depender de la hemólisis activa que ocurre en el momento que le toma la muestra efectivamente, ¿no? La hemólisis no es así siempre, ¿no? Es intermitente, dependiendo de la causa sobre todo, ¿no? Los DHL están incrementados, pero el CUNS directo es negativo, ¿no? Y los otros exámenes también, el ANA y VIH, hepatitis también es negativo. Entonces, con esta información, segunda oportunidad, ¿qué diagnóstico más probable tiene la paciente? Igual, un minuto. Ya hay 26 conectados. Bien, muy difícil la pregunta. O, se han votado 15, lo cual quiere decir que 10 están conectados, pero no están conectados. fue la misma pregunta que hicimos hace un rato. Ahora, obviamente, hay más información, ¿no? Y hay más examen de laboratorio, con lo cual pueden ustedes quizá, ¿no? replantear el diagnóstico que plantearon inicialmente. Votado 70%, 18 de 26. A ver, vamos a analizar esto. La votación, ¿no? Ahora ha habido un empate, ya no entre PTI, PTT, sino entre síndrome de Evans y PTT. Algunos han votado ahora, ¿no? En la votación anterior no habíamos votado a nadie por anemia de política. autoinmune, ojo, y acá han votado 5, 28%, uno PTI, pero ya hablamos en la pregunta anterior, ¿no? PTI sola no explica la anemia severa que tiene, ¿no? Ahora, ¿qué falta para decir que tiene anemia hemolítica autoinmune o qué va en contra de que tenga anemia hemolítica autoinmune? A ver, Guillermo, indícate. 20 segundos. ¿Cómo está el test de CUMS? Negativo. Negativo, eso les puedo decir que descarta anemia hemolítica autoinmune por definición. Por definición, alguien le puede decir, no, que hay anemia hemolítica autoinmune con CUMS negativo, eso es falso. Es poco probable, muy improbable, diría yo. Y el síndrome de Evans es anemia hemolítica autoinmune con ronocitopenia, ¿no? Entonces, solo analizando esta información, la paciente no tendría anemia hemolítica autoinmune. Lamentablemente, ese resultado salió por el día 16, ¿no? Entonces, a ver, avancemos. Y, lo que hemos visto, ¿no? La paciente el día martes estaba tranquila, ¿no? Estaba recibiendo un cuarto pulso. Obviamente, esto fue en la mañana o tarde, digamos, así. Los resultados generalmente de un día, ustedes saben, Se recogen el día siguiente, ¿no? La fecha de ese resultado es el día que lo tomaron, no es el día que se obtuvo. Pero la paciente estaba tranquila. ¿Qué pasó? Ese día miércoles comenzamos la visita por ese lado, ¿no? En la última cama, temprano, 8 de la mañana, y vimos una paciente mal, ¿no? Estaba con náuseas, vómitos, tendencia al sueño, el glauco bajó, había agitación psicomotriz, el examen físico había babinsky bilateral, y por momentos yo estaba ahí, Yo, nunca había visto eso, ¿no? Alternaba posiciones de desabración y de corticación. ¿Cuál es la complicación más probable que ha pasado con esta paciente ese día miércoles en la mañana? Votación. A ver, van 30 segundos, han votado 15, la última vez ha votado 18, también 26, se han ido 2. Estoy compitiendo contra la Copa América, pero bueno, ahí están, han quedado 24. A ver, ya un minuto, han votado 17, entonces la mayoría ha votado por ACV hemorrágico. Lo que quisiera saber, a ver, quién votó, cualquiera, ¿no? El que votó por ACV isquémico, ¿por qué pensaría en ACV isquémico y no en ACV hemorrágico, ¿no? Como la mayoría, considerando que tenía tromocitopenia severa, ¿no? ¿Cuánto tenía de plaquetas? Creo que como 6.000, ¿no? 7.000, 16.000. ¿Alguien? O han sido 5 que han votado por ACV. ¿Y María Luisa? Sí, bueno, yo sospecho que esta paciente tenga una púlpura tromocitopenia trombótica, que es una hemólisis microseopática, ¿no? Y se caracteriza por estos trombos, bueno, son representar unos trombos que son ricos en plaquetas, ¿no? Y que ocuñan los gastos sanguíneos y uno de los cuadros a nivel del sistema nervioso central que es justamente un DCV, bueno, complicación puede ser un DCV isquémico. Claro. Pero, llamaría, llama la atención, ¿no? Que tenga una visc bilateral y... Pero bueno, sí, si tú planteas efectivamente un PTT, una púlpura trombótica, trombocitopenica, sí, ¿no? Lo más probable que hubiera hecho como complicación cerebral efectivamente son más que un ACV diría varios ACV, ¿no? O trombosis en general arterial cerebral, ¿no? Muy bien, Mario Luis. Pero también pudo haber sido una hemorragia cerebral, ¿no? Porque los dos es valio no podemos saber nada de eso sin una homografía, ¿no? Ok, entonces este es la... el comentario que yo hice, ¿no? Estos son los datos. Entonces, el contexto es hasta ese momento, ¿no? Ya teníamos la información ya el día miércoles de todos los examen salariales que ustedes han visto. Era una neve hemolítica severa, unos retics, 18%, no era autoinmune porque tenía Cux negativo y la trombocitopenia no había mejorado, habíamos recibido cuatro pulsos de metiprenisolónico. Entonces, inmediatamente pedimos un plan, ¿no? Pero, ¿qué llama la atención si planteamos una trombocit... una PTT? Ya, Mario, Lisa, tú misma que has planteado una PTT. ¿Qué llama la atención? ¿Cómo defines una anemia hemolítica microangiopática? Bueno, la anemia hemolítica microangiopática se caracteriza, bueno, es una anemia hemolítica, pero que puede, en lo que tendría hay algo de hemólisis intravascular, ¿no? En este caso podría haber presencia de pigmentos en orina. Habitualmente no pedimos examen de orina para determinar una anemia hemolítica microangiopática, ¿no? En el contexto de un PTT, ¿no? La presencia de esquistocitos es muy importante. Claro, esquistocitos, ¿no? Pero no lo mencionan, ¿no? Tiene cuatro o tres frutis de sangre y no lo mencionan. ¿Llamaría la atención? ¿O no? Teóricamente no podríamos decir que tiene anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Por eso es que le pedimos otro frutis para buscar esquistocitos. Eso lo comentamos, ¿no? Que a pesar de no haber esquistocitos debe descartarse o confirmarse un PTT, Por eso el plan era pedir un frutis ya rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente nadie nos iba a dar pase para el tratamiento en este caso de un PTT, ¿no? Si es que no tenía la demostración de... Aunque vamos a ver después que eso no debe ser un condicional, ¿no? Y este es el frutis, ¿no? Se llamó hematología, se llamó hematología de tomar un frutis en ese mismo momento, ahora ha sido nueve, nueve y media de la mañana y que encontraron. Igual como la lámina anterior, este, policromatofilia, normoblastos, esta vez dos cruces, plaquetas ausentes, el hematocrito en 22, más o menos, una hemoglobina en 7, esquistocitos dos cruces, ¿no? Entonces ya se confirma el diagnóstico, una paciente que estaba estable el día anterior, acepta una conciencia súbita, se va a mostrar quistocitos y se da indicación, ¿no? tratamiento de un PTT, es plasmaféresis, idealmente, si no, se puede iniciar plasmaféresco congelado. Se llamó a UCI, me intubaron, no lo hubiera intubado, pero bueno, me intubaron, tenía agitación psicomotriz y la clásica, ¿no? En esa época no había sello, te escribían, no había cama disponible y quedó con bambú, ¿no? Quedó con bambú, pues la se daban para intubarla. No querían pasarla, en realidad no querían pasarla hasta demostrar que no tenía hemorragia cerebral porque nadie le iba a operar en el hospital, ¿no? Con esas, este, plaquetas, Entonces indicaron adicionalmente la función de plaquetas, ¿no? Bueno, todo el equipo empezó, pues, a correr, consiguieron las plaquetas, el plasma, la presión bajó, a las 3 de la tarde se pudo transfundir, el paciente seguía igual, se pudo, lamentablemente hizo un paro, un primer paro, a las 4 y media, pero salió, salió con RCP, le hicieron la tomografía en la cual no se inició sangrado, se le transfundió un paquete nodular y en ese lapso se estaba para llamar a UCI, pues, no, ya se demostró, oye, no hay sangrado porque no la lleva, pues, es un paciente crítica, joven, 24 años, lamentablemente hace un segundo paro, sale, pero, vuelve a hacer un tercer paro y falleció, a las 7 de la noche de ese mismo día, casi, menos de 12 horas después de haberse hecho toda la complicación. Ustedes no llenan, certificado de función, lo cual para mí es muy, bueno, es una habilidad que deberían tener, desarrollar, pero, bueno, en el certificado de función, este es un ejercicio más para eso, cuál sería el diagnóstico que deberían poner como causa básica de muerte de esta paciente. Un ejercicio para evaluarlo, cómo llenarían los certificados de función, ¿no? En nuestra época, nosotros, cuando éramos R1, llenábamos los certificados de función, no eran digital, no eran computarizados, eran en papel, ¿no? A veces teníamos que ir a buscar a la emergencia, si había algún certificado para que nos den, sobre todo cuando era de tarde, noche, primero, te equivocas, pues, ¿no? Definitivamente, uno ya, conforme va revisando cómo llenar un certificado, ya vas corrigiendo eso. A ver, ya un minuto, o en botado, 15 de 26. También tengo que comentar esto, ¿no? Porque, generalmente, la causa básica de muerte es la enfermedad, ¿no? La patología que causó la muerte de los pacientes. No la complicación. Cuando uno llena certificado de función, a través de rasgos, tres o cuatro partes, ¿no? Líneas. La primera siempre es la causa de muerte inmediata, no es la causa básica. La causa básica es la última, generalmente. Es lo que causó todo, En este caso, podríamos ya hipotetizar, ¿no? En la mayoría respondió correctamente, algunos han marcado PTI todavía, ¿no? Esto no es un PTI, es un PTT, es una búlbura trombótica, trombocitopénica, tenía esquistocitos, lamentablemente, al final salieron los esquistocitos, pero tenía anemia hemolítica no inmune. Falla renal aguda, no sabemos, ¿no? Porque no había información de la creatinina, pero es poco probable, la gente estaba estable antes de ser el evento cerebral, ¿no? En morraje subaranoidea tampoco, ¿no? Generalmente la morraje subaranoidea es más, el tema hiperagudo de lo que pasó, sí, uno podría hacer pensar esto, pero generalmente una morraje subaranoidea si no te da trazado de conciencia, te da más meningismo que focalización, ¿no? Y en este caso tenía focalizaciones múltiples, ¿no? Tenía la visquilla bilateral, era un compromiso cerebral bilateral, y la tomografía no había morraje, generalmente para que lleve un lasbo 12 o menos, en una hemorragia cerebral se evidencia en una tomografía, ¿no? No pude, obviamente en esa época no había computadora, ¿no? Para poder copiar las imágenes, solamente estaban, salió en la noche ya casi, no tuvimos la imagen, en este caso la paciente falleció por una, probablemente, ¿no? El tema de isquemia cerebral múltiple, de hecho que debe haber tenido otras complicaciones también, ¿no? Porque estos pacientes se complican con otras cosas que ya vamos a ver más adelante. Entonces, la causa básica de muerte era púlgura trombótica, trombocitopénica. Ahora sí, vamos, ya esto es un poco más rápido, a hacer una revisión breve del tema. Esto desde una revisión del año 2000, describí en el primer caso que se reportó, ¿no? De esta enfermedad. Y básicamente había anemia, alteración en el sistema nervioso central, falla renal, falla cardíaca, murió después de dos semanas. Y en la autopsia, efectivamente, ¿no? Se demuestra todo un bohialino en las células terminales de la mayoría de órganos. Por eso hay falla renal, por eso hay problemas cardíacos, hasta vuela pulmonar, ACVs, esquénicos, todo es trombótico, todo es trombótico. Es una enfermedad mortal. Se describe, ¿no? A mí me enseñaron en la universidad las pintadas clásicas, ¿no? Pero uno no debe llegar a esto, ¿no? Mire de qué época. No hay que esperar a que haya todas esas complicaciones para diagnosticar o para actuar. Igual, la base es anemia hemolítica de la microgeopática, trombocitopenia, alteraciones fluctuantes del sistema nervioso central, puede o no haber fiebre o alteración renal, que son microangiopatías trombóticas, son alteraciones del endotiovascular, ¿no? Y la característica sin de cuando son los esquistocitos. Puede haber trombocitopenia variable, puede haber elevación de reticulocitos y DHL, pero no es necesario que estén todos para pensar, ¿no? En el cuadro clínico o la anemia o la trombocitopenia me sugiere esto, en el frotis, este es el up-to-day clásico, el esquistocito, ¿no? Pueden ver también esferocitos en un hemólicis. Entre los esquistocitos son los glóbulos rojos, digamos, como el que carcomido, digámoslo así, caben también varios. Es infrecuente, pero yo diría que es subestimado, como se menciona acá, ¿no? No se busca, ¿no? No se diagnostica. De por sí, ¿no? Se pide pocas veces reticulocitos dentro de la estuidad de anemia, en algunos casos, ¿no? Se crian hasta el siglo XX mortalidad alta, si las plaquetas eran menos de 20.000, entre 20 a 32%. Y ya desde esta época también, ¿no? Que es mejor la definida del PTT, no como las cinco características de la pentada, simplemente si alguien demuestra que tiene anemia hemolítica, cums negativo, microangiopática, condromocitopenia, y descartas otras causas, plantealo, esto es una emergencia. Como han visto en este caso, el paciente puede fallecer. La clínica es de la púrpura, De la tromocitopenia, cualquier tipo de sangrado puede haber, pero también puede haber por las trombos, dolor de pecho, infarto, falla cardíaca, dolor abdominal, también por isquemia intestinal, lo clásico, ¿no? Que se describe en el sistema nervioso central, es por múltiples trombos, infartos múltiples, ¿no? Y el compromiso renal es también por lo mismo, ¿no? Es un compromiso trombótico de vasos renales. Causas, se describen varias, ¿no? El timón es raro, pero la mayoría es idiopático, y ojo, no es que idiopático sea una causa, idiopático lo único que significa es que no hay causa, no pudimos encontrar la causa, pero sí se sabe que tiene tratamiento, ¿no? Entonces, este síndrome que es el PTT, ya no perdamos tiempo de ubicar la causa, la pueden hacer bien, no pueden reportar si quieren, no sé, pero hay que tratar, pero antes hay que diagnosticarlo, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Esto ya casi no cambia, ¿no? El tratamiento más efectivo es la plasmaféresis, que es un recambio plasmático, ¿no? Y miren acá, ¿no? Pueden ser hasta 16 recambios, ¿no? Entre 3 a 36, pero también hay una alternativa que puede ser infusión de plasma fresco congelado. En el hospital no es fácil hacer plasmaféresis si es un paciente, necesitas catéter central, necesitas varios requisitos, ¿no? Que pueden perder tiempo o pueden demorar, perdón, para iniciar el tratamiento de los pacientes. Y esto es algo que lo resalto, ¿no? Este estudio del New England, los dos, los dos grupos tenían uso de aspirina y creo que esto no usamos, ¿no? Inclusive asociado a dipiridamol, es una doble antiegregación, plaquetaria, como ya lo mencionaron, ¿no? Estos son trombos ricos en plaquetas, entonces, si los pacientes mueren por trombosis, tengo que inhibir las plaquetas, ¿no? Y la plasmaféresis lo que hace es, digamos, como que limpiar la sangre de estos anticuerpos que hacen esta complicación, ¿no? Esto es el mismo estudio del New England, miren, en el 91, ¿no? La sobrevive en plasmaféresis del 96% y con infusión de plasma, miren, 84%, o sea, no es diseñable. Pueden indicar plasma mientras, mientras van buscando o reuniendo los materiales para hacerle la plasmaféresis. Y miren, esto es interesante, es un crossover, ¿no? Si bien acá la sobrevive a seis meses con plasmaféresis fue 80% y con plasma solo 50%, crossover significa que a los pacientes que le hicieron plasma, les dieron plasmaféresis. Más o menos en el escenario que les decía, ¿no? Si no pueden dar plasmaféresis inicialmente, pueden iniciar plasma primero, pero inmediatamente cuando consiguen todos los materiales, le dan plasmaféresis y la sobrevive a sube. Casi, casi igual como si desde el comienzo iniciaran plasmaféresis. ¿Cuántas sesiones? Como ya vieron, acá el lenguaje es amplio, es de acuerdo a que yo llegue a metas. Más de 150.000 por dos días consecutivos y que no bajen cuando yo suspenda la plasmaféresis. Otras terapias que ya están aceptadas, ¿no? Como primera línea, sobre todo en guías británicas, es el rituximab, que hay en el hospital, Pero lamentablemente solo lo dan para el linfoma, creo, nada más, ¿no? No están autorizados para otras enfermedades. Aún es caro, aún es caro, miren la respuesta solo a rituximab, ojo, hasta 100% respuesta completa. Ojo, no los N son bajos, pues porque, primero, esta enfermedad no es frecuente, son reportes de casos de uso a rituximab. Más de 80% de respuesta completa. Ayubantes, ojo, esto no es el tratamiento, esta paciente recibió metifredicolona 4 gramos, igual se complicó, no es que los corticóes sacasen la mayor parte del tratamiento, solo es un coayubante. Antiplaquetarios también, a pesar, muchos tienen el temor, no, tienen tromocitopenia, entonces no le demos tromocorfilaxia, no, miren de qué fallecen estos pacientes, de trombo. Y no se transbunde plaquetas, salvo que ya sangrados, no tienen, así como en PTI, si ustedes transbunden plaquetas, prenden más el problema de los anticuerpos, si hay anemia severa, igual también la trofección del glóbulo rojo, dependiendo de, ¿no? Y el suplemento asifólico por la hemólisis, ¿no? Esto lo vamos a pasar. Es lo que les decía, ¿no? De eso considera el PTT, miren, desde esa época, 2006, pacientes solo con normocitopenia y anemias hemolíticas microlegiopáticas, únicamente. ¿Qué me llamó la atención de este caso de PTT? Efectivamente, es que tres láminas previas no habían esquistocitos y esto es raro, busquemos la bibliografía. Este es un reporte de caso del 2005, PAPMED, que dice púrpura trombótica trombocitopénica sin esquistocitos en la lámina periférica. En este caso es una paciente que hizo falla renal aguda en el contexto de alguien que tenía trombocitopenia, pero en una primera lámina no se llevó esquistocitos, igual le dieron tratamiento con plamaferes y la paciente mejoró. Este es otro reporte de caso, un varón cirrótico, uno pensaría cirrótico, con hepatosea todavía ya de tener anemia trombocitopenia por hiperesplenismo, pero súbitamente hace parecia con una CV, me parece izquierda, pero la emitió solo, la emitió en una hora, un día. Cuando llegó a la emergencia, función vital es anécdico normal, tomografía normal, entre comillas, no había un sangrado y si tenía una hora de evolución no iba a haber ninguna lesión, pero en la resonancia sí se vieron infartos en ganglio basal derecho, pero miren también en el lado izquierdo, lo cual digamos que salvo que tenga fibrilación auricular no apoyaría un ACV aterotromótico. Pero miren el dato que le sacan que había anemia y trombocitopenia progresiva según el previo. Estos son los exámenes de esa fecha, tenía plaquetas en 20.000, CUMS negativo, el TICS en 6.6, fibrilorubinas elevadas, no escriben acá si era indirecto, DHL un poco incrementado, TP, fibrinógeno, TP normal y no había esquistocitos. Le dan de alta porque la emergencia estaba llena y había remitido, no, estoy bromeando, no decía en el reporte de casos. Y 36 horas después vuelve de nuevo con otro evento cerebral, pero el estado cognitivo no estaba alterado. Se demuestra, plaquetas habían bajado más y habían esquistocitos ahí. Final, nuevamente, esto es su caso de PTT con un evento cerebral aterotromótico bilateral que remitió inicialmente y volvió a aparecer después. Y este es un reporte de caso de cuando, del año pasado, de 2020 en castellano. No es una revista indexada, pero lo pongo por dos cosas, o tres cosas. Uno, porque acá te ponen la lámina ya que no es la clásica de la PUDEI, sino ya es la lámina de este caso, en la cual acá se demuestran los esquistocitos. Glóbulos rojos fragmentados. Acá hay un cúmulo de esferocitos. Acá también hay esquistocitos. lo que se ve también es macrocitosis. Ven acá glóbulos rojos por acá grandes, por acá también grandes. Obviamente en una coloración yensa lo podemos discernir, pero lo más probable es que acá también glóbulos rojos grandes. Lo más probable es que estos sean reticulositos. Esa es otra sospecha. Usted vean normoblastos, macrocitosis, piensen en anemia hemolítica, piensen en anemia hemolítica y le tienen que pedir reticulositos. Aunque lo que han notado conmigo saben que dentro del estudio de anemia está implícito. No solo la constante, lo clásico de los 80 o de los 70, sino la mía periférica o la constante son un promedio y reticulositos. Eso no va a determinar si por lo menos medular o no es medular. Este es uno, este es el segundo punto, que clásicamente ya desde hace unos creo que 20 años no se descubrió el tema de la actividad de la ANS-13, que está muy disminuida en los pacientes que tienen PTT, correlaciona bastante. Lamentablemente esto es de los costos de ROE, lamentablemente es muy caro, 1.500 por lo menos este análisis. Quizá alguien lo pueda pagar, pero creo que más debería invertirse si ya tengo el diagnóstico, manía molídica micróngeopática, tromocitopenia, cómodos infarrenal, cómodos infarrenal, cómodos cerebrales. Mejor invertir en el tema de la plasmaféresis. Y este es el tercer punto, ¿no? la primera cita de este reporte de caso que les estoy presentando porque el caso fue del 2012, como se recordarán, ¿no? Entonces, quisimos, perdón, digamos, redactarlo y lo presentamos como, no como reporte de caso como tal, sino como es corto y es puntual el caso, no es frecuente, como carta de la editora en la revista Maykeredia. ¿Qué quiero con esto, no? En que ustedes cuando tengan un caso lo pueden presentar, ¿no? En sus minicebras, etcétera, pero no se queden allí, no se queden allí, siempre deben ir más allá, ¿no? Traten de publicar todo lo que hacen. Es mejor, es mejor, este, y se van familiarizando con el tema de la investigación. Conclusiones. Primero, ¿no? Nosotros debemos sospechar o plantear un probable, una probable púrgura trombótica tromocitopenial que tiene, ya lo dijimos, ¿no? Tromocitopenia a nivel hemolítica en la cual solamente necesito hernetics elevados. Es muy raro que una nivel hemolítica tenga hernetics bajos. Hemos visto casos, sobre todo, que tiene una nivel hemolítica de larga data en la cual no hubo reposición de sustratos, ¿no? Sobre todo ácido fólico y paciente viene con retiro bajo, ¿no? Gente que ya tenía el diagnóstico de anillo hemolítico de autoinmune, pero tenía retiro bajo. Le damos ácido fólico, en otro caso también hubo uno con déficit de B12 y va a los retiros a 22%, ¿no? Realmente la médula te da hasta que te gastas los sustratos, ¿no? Y la otra característica puntual que ya desde el 2012 para esta época ya está establecido que es CUNS negativo, ¿no? Y si pueden demostrar que es esquistocito es bien, ya, el diagnóstico no hay duda, pero no se queden solo con un frotí, sobre todo si tiene clínica, sobre todo si cumple estos tres criterios el paciente, ¿no? anemia hemolítica autoinmune con CUNS negativo, no tiene lógica, no tiene sentido, ahí busquen más bien invierta su tiempo en buscar esquistocitos. Y si la paciente está grave, como este caso, de frente, ¿no? Darle lo que sea plasma preco. Ya han visto ahí, por lo menos tiene 50% sobrevivir. Y si ya después le demuestran los esquistocitos, le van a dar pase para plasma ferecide, el paciente va a sobrevivir más todavía. Por ahí podrían pensar, ¿no? Darle que lo etiquetan, ¿no? Como esta paciente, le etiquetaron como síndrome de Evans, que no respondió a corticoides. Entonces, esto es de William Cooper, que la ausencia de pruebas en este caso, la ausencia de esquistocitos, no quiere decir que no tiene, o es una prueba, perdón, de ausencia, o sea, que no hay esquistocitos. En el contexto de un cuadro clínico que cumple varios criterios de una enfermedad, una prueba puede ser falsa o negativa. Eso ocurre en cualquier enfermedad. Así como hay falsos positivos también, también hay falsos negativos. No descarten enfermedades. Es muy poco probable que un examen de auxiliar tenga valor positivo, perdón, tenga sensibilidad 100%, felicidad 100%, valor positivo 100% positivo y negativo, ¿no? Muy improbable, muy improbable. Y el PTT es una emergencia médica, ya vieron en este caso. A partir de ese caso, yo no dejo de pasar visita a todos los pacientes y analizo toda la información, lo que me dicen, los ternos, residentes, para eso de alguna forma tenemos un poco más de años viendo pacientes y siempre también, no es que lo que han pasado vista comiendo es que yo solo tenga la verdad o yo diga las cosas, sino ustedes mismos son los que tienen que darse cuenta. Hoy no voy a estar todo el tiempo, ningún asistente o todos los que están compartiendo con ustedes van a estar todo el tiempo. Ustedes tienen que aprender a analizar los casos, analizar la información, buscar información, no quedarse solo con lo que escuchan en los guardias, en las visitas y se acabó. La pentada solo se ve en los casos muy severos, los equitocitos pueden no ser vistos en un solo protis y, nuevamente, si hay sospecha debe iniciar tratamiento. Muy poco probable que le den paso para plasmaférico y pueden indicar plasmaférico. Ok, no sé si tienen algún comentario, duda, consulta, pregunta. ¿Cuántos sobrevivieron? 22. Doctor. Sí, maravilloso. Sí, quisiera agregar, bueno, con respecto también al PTT, hay una puntuación o un score que se llama la puntuación de plasmic o el score de plasmic y, bueno, como a veces nosotros no tenemos disponibilidad de hacer el dosaje del ADAM, este score es para, sobre todo, como apoyar el diagnóstico y de acuerdo al puntaje que se obtiene, bueno, si inclina, si tiene una baja probabilidad, mediana probabilidad o alta probabilidad de que sea una PTT. Dentro de estos parámetros que se consideran, bueno, es el recuento plaquetario menor a 30.000 que, si me equivoco, la señora, la paciente sí concordaba, hemólisis, bueno, considerada como reticulocitos por encima de 2.5, también que la paciente o el paciente no tenga el diagnóstico de un cáncer activo, también que no haya sido trasplantado de órgano sólido y, bueno, los últimos tres criterios consideran el volumen corpuscular medio por debajo de 90, también el INR por debajo de 1.5 y la crea por debajo de 2. ¿No? Te dan un score de 0 a 4, consideras que es baja probabilidad de que sea un PTT. 5 puntos en promedio que sea una mediana probabilidad y de 6 a 7 puntos ya consideras una alta probabilidad de que sea, pues, un PTT, ¿no? como diagnóstico. Claro, interesante. Ahora, buscando esto, el score de Platmic, ahora vamos a hacer el ejercicio, lo que tú has dicho, pero, muy bien, María Luisa, gracias por el aporte. A ver, según este caso, tenía plaquetas menos de 30.000, sí. Tenía hemólisis con leptix más de 2%. Bueno, casi no usamos aptoglobina, pero si tienen dudas, por ejemplo, en alguien que tiene leptix bajos por X razones, pueden pedir aptoglobina. O acá también menciono, miren, la bilirruina indirecta. Positiva, sí, ¿no? Cáncer activo, miren, sí, cero puntos, si no, un punto, aunque también se describe, ojo, PTT sin cáncer, ¿no? No, no, no porque tiene cáncer, ojo, eso sí lo debo corregir, no deben pensar en PTT. Pero, ok, no tenía cáncer activo, un punto. Historia de trasplante de órgano sólido, tampoco. Volumen corpuscular, lo que dijiste, menos de 90, en este caso tenía noventa y tantos, no. INR normal, o menos de 1.5, si creatinina, no tenemos el dato, vamos a ponerle no. Acá es menos de 2, ¿sí o no? Sí, vamos a ponerla. Entonces, score de plasmis, 6, alto riesgo, 72% riesgo de deficiencia, damos 13. Siguientes pasos. miren acá. Transfusión, plasmaféresis inmediata. Más o menos lo que estábamos diciendo, ¿no? De cuándo es esto, evidencia. del 2017, ¿no? Para esa época no lo teníamos, ¿no? Acá está el autor. Sí, muy bien, es más práctico, ¿no? Con esto le podemos demostrar el debajo de sangre, ¿no? Tiene plasmis esto, por favor, plasmaféres. Muy bien, María Lisa, gracias. ¿Algún otro comentario? Pregunta, consulta, duda, aporte. Entonces, yo pregunto, a ver, Guillermo, ¿qué has aprendido hoy día? Distinto que no habías aprendido, o que no habías, o no sabías, no conocías. Sí, justo. Un par de cosas, a ver, dos cosas. Bueno, lo principal era el tema de los esquistositos, ¿no? que usted mencionaba de que en repetidos frotís no se veía y eso no, en realidad no va en el cuadro de una PTT, Para ese punto sí se debieron haber evidenciado. Ya. Y lo otro, o sea, ¿cuál sería la conclusión? Ya has descrito lo que ha pasado, pero tu aprendizaje, ¿cuál sería? Claro que hay que fiarse más de la sospecha clínica que netamente los exámenes laboratoriales, ¿no? O bueno, de... Ya. Si la sospecha es fuerte, continuar con lo que uno piensa, supongo. Y, bueno, lo otro que me llamó la atención fue el deterioro importante de la paciente, ¿no? Básicamente, se la encontró en la mañana deteriorada y para la noche ya había fallecido. Como conclusión de ello, puede ser que también si la sospecha es alta, pues la... las medidas deben ser prontas también, ¿no? No dilatarlo. A ver, Miguel, Miguel Jordano. Igual, ¿no? Dos cosas que hayas aprendido que no sabías antes en esta. Doctor, ¿me escucho? Sí, te escucho. Sí, este, los norvoblastos son precursores, ¿no? Aparecen antes que los reticulocitos. Ya. Eso no sé. Voy a tratar de repasar. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Otra? Como en el CUNF, siempre tenemos que tener, pues, positivo para diagnosticar una anemia molítica, ¿no? Ya. Aunque igual pueden haber falsos negativos o falsos positivos, generalmente cuando tú tienes una anemia molítica autoinmune con moluina en seis, hay dos cosas clásicas en una anemia molítica autoinmune, ¿no? Uno es que cuando tú quieras transfundirlo, te van a avisar no es compatible. Desde el saque, desde el saque de Banco de Sández te van a avisar que no es compatible y ahí ya tú activas que esto es, este, una anemia molítica autoinmune. Y lo otro es que el test de CUNF te va a salir tres, cuatro cruces, ¿no? Ya cuando le pides ahí. Es muy poco probable que una anemia molítica autoinmune severa te llegue con con un curso negativo, ¿no? Eso es muy improbable, ¿no? Ok, Miguel, gracias. A ver, Jorge, ahí, ¿no? Dos cosas que hayas aprendido hoy día distintas, ¿no? Que no sabías antes. Sí, doctor, buenas noches. Este, bueno, el score es algo bien interesante, este, de verdad no lo conocía. Ok, el score de plasmic, ya. Correcto, el plasma. Ok, gracias a la exposición de María Elisa, muy bien. Doc, y lo otro es, bueno, no quiero ser, este, digamos, desatinado, pero sí puedes tener anemia hemolítica con KUNS directo negativo, ¿no? O sea, me estás opinando que puedes tener anemia hemolítica. Claro, o sea, como te digo, siempre es falso negativo, ¿no? Quizás si tú le vuelves a pedir un KUNS y te sale positivo, ya es un anemia hemolítico inmune, pero clásicamente, nuevamente, un anemia hemolítico inmune se define con KUNS directo positivo, ¿no? son las revisiones que dicen eso, ¿no? O sea, siempre hay que pensar en lo más frecuente, o no deben pensar en lo más infrecuente, lamentablemente, no sé por qué razón la mayoría de médicos internos, residentes, siempre van a lo más infrecuente, ¿no? Mientras más nombres tenga una enfermedad, ahí van, como, o sea, mientras más epónimos tenga una enfermedad, ahí van. Y dejamos de ver cosas que son más frecuentes y a veces están en nuestra cara y si nos equivocamos, los pacientes son los que son las consecuencias del final. Entonces, es cierto, ya, puede haber, y no es que sea KUNS negativo, sino sería un falso negativo para lo cual tienes que volver a tomar un KUNS. Y has descartado otras cosas, por ejemplo, no hay esquistocito, es otra cosa, pero no tiene ningún sentido, ya, si yo tengo anemia hemolítica, tengo KUNS negativo, ah, yo pienso que es un anemia hemolítica autoinmune con negativo, pero por ahí hay un frotis con esquistocitos, ¿no? Pues no voy a pensar que tiene anemia hemolítica autoinmune con negativo. ¿Por qué? Porque la más frecuente anemia hemolítica es autoinmune. Un poco es así, ¿no? O sea, no se lleven ese aprendizaje, ¿no? Siempre deben pensar, como le vuelvo a repetir, en lo más frecuente, y no es que el yo lo diga, está en las revisiones de estas enfermedades, puntualmente anemia hemolítica autoinmune y PTT, ¿no? Ya característicamente te lo dicen, te lo dicen, ¿no? O sea, una anemia, un PTT, perdón, es una anemia hemolítica KUNS negativa. Lo primero que tienen que pensar en ese síndrome, en esa patología, en un PTT, porque es lo más grave, anemia hemolítica autoinmune, mejoran con pulso de metipredisolona y a veces con etuximab, pocos que no responden al pulso de metipredisolona. Y ahí, ojo, tú puedes pensar, ah, entonces era un anemia hemolítico autoinmune, ¿no? Porque es el mismo tratamiento al final, solo que la plasmapheresis no está indicada en un anemia hemolítico autoinmune. Ok, gracias. ¿Alguna consulta, opinión, a otro aporte? ¿O alguna experiencia, ¿no? ¿Algún caso que hayan tenido similar? Me acuerdo que este caso lo expuse ya una vez, ¿no? Como ven, es antiguo. Lo expuse una vez ya en la reunión de mediodía, ¿no? Que se han transformado en reuniones desde las 5 de la tarde. Y me acuerdo, ¿no? Cuando salía del subauto, cuando hacíamos la reunión, ¿no? Un reunión en ese momento, creo que ahora esa asistente ya me dijo, doctor, yo tengo un caso así, ¿no? Pero no me quisieron dar pase para mi fallición, ¿no? Este, pero mire, ahora que viendo, sí, pues tenía esto, lo otro, y se nos pasó, Y esa es la idea también de estos, este, presentación, ¿no? Aprender algo que pudimos hacer distinto. No, en este caso, sí, la enfermedad va a ser rápido, ¿no? Totalmente falleció, ¿no? Nadie quiere que fallezca, ningún paciente en general, pero de algo que tiene tratamiento ya, si bien tiene mortalidad alta, pero en esta época tiene tratamiento. Ok, sí, sí, justo también para comentar que tuvimos un caso de una PTT en el 7 de segunda, ¿no? Se acuerda, más o menos, en el mes de enero, justo hicimos una revisión del caso la semana pasada, ¿no? La clase de Cayetano. Ok. Sí, también era una mujer joven de 40 y, bueno, relativamente joven, de tantos años, que claro, cruzaba, tu caso era un poco extraño porque cruzaba con diarrea, sí, más o menos tres semanas de evolución y aparte, pues, se agregó un cuadro focal, además de disartre, ¿no? Un par de días antes del ingreso. Llega emergencia, intentan, o sea, se busca descartar un ACV inicialmente y no había nada. Después, claro, salen los valores de una anemia hemolítica que ahí va todo el estudio, ¿no? Con test de cum, se va escribiendo como una no inmune, le mató a la vez, quito citos, y al final no hubo tanto la duda como en este caso y bueno, sí, al final se hicieron sucesión de plasmafélicis, salió con nueve sesiones y sí, era un caso típico, ¿no? O sea, el trastorno del sensorio oscilante, la anemia hemolítica microangiopática y no cruzaba con falla renal, que también es importante para diferenciarlo, ayuda a diferenciarlo de otros cuadros microangiopáticos. No cruzaba, no, pero una, PTT puede cursar con falla renal, pero si obviamente lo tratas antes de que llegue a ese estadio, no, es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que alguno en cualquier enfermedad actúe rápido. En este caso que describe, sí, pues no había duda porque encontraba esquistocitos, ¿no? En este caso no se llegó al diagnóstico rápido porque dos, tres frotíes de sangre no describieron los esquistocitos. Si lo hubieran descrito, creo que igualito que el caso que ha reportado, ¿no? el tratamiento se pudo haber dado rápido, ¿no? Antes de que haga tanta complicación, ¿no? Y le hicieron plasmaferes eso, ¿no? Sí, claro, sí le hizo, hubo una demora, sí, unos cuantos días, menos mal no hubo complicaciones. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo que yo siempre la veía, creo que cuando se iba a plasmaferes. Ah, sí. Y al final, ¿cuántas sesiones recibimos? ¿Te acuerdas? Nueve nomás, fue nueve total. Sí, y salió bastante bien, al final la recuperación del sensorio fue completa y los signos de focalización tampoco eran muy notorios. Doctor, pero sí, bueno, el tema de la falla renal, al menos de lo que revisaba justamente para ese caso, al menos de forma inicial, eso te diferencia, según entendí, para lo que puede ser, por ejemplo, un chugatípico o otras microgepatías que suelen tener un compromiso renal más importante, ¿no? En la PTT, al menos no inicialmente y eso lleva a tu sospecha, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? No, pero, o sea, es que acá en este tipo de enfermedades, efectivamente, ya que mencionamos el chug, este, el PTTI y el chug no es algo separado, ¿no? Son, digamos que una mismo patología, solo que se da de otra forma, ¿no? En un grupo etario uno, en otro grupo etario otro, relacionado a infecciones uno, con el otro relacionado con la estrés, etcétera, ¿no? Pero, solo por el hecho de que sea trombótico, es que te puede dar trombos de cualquier lado. o de cualquier lado, ¿no? Y las revisiones he hecho ahorita, ¿no? Efectivamente, la falla renal quizá no sea tan frecuente, pero igual se puede ver, igual se describe dentro de la, de la pintada, este, clásica también. Acá hay un cuadro, miren, ¿no? Efectivamente, ¿no? Falla renal o función renal normal, 60%, ¿no? Lo más frecuente es que no haya disfunción renal, pero, o sea, que la haya, no te descarta que sea un PTT, ¿no? O sea, lo importante, lo importante de esta patología, no es que nos vayamos, o sea, no esperemos a que haya compromiso neurológico, no esperemos a que haya falla renal, no esperemos a que haya infartos, también puede ocurrir infartos, sino sospecharlo rápido y tratarlo, inclusive antes de que aparezcan esos compromisos. Es el concepto. ¿Y cómo los, y cómo lo, cómo lo sospecho? Acá está, ¿no? Debe ser considerada anemolítica microgeopática o tromocitopenia, ¿no? Obviamente, si más me demoro en el diagnóstico, van a ir apareciendo las complicaciones trombóticas, ¿no? Ok, vamos a pasar un poco más de una hora. Pero es bueno, es bueno que haya participación, ¿no? Que haya interactividad, que haya debate, también, eso es bueno, también, el debate uno se queda grabado, ¿no? O al menos los que están dentro del debate van a revisar, ¿no? Para, digamos, resolver esa duda que puede haber quedado adicional. Y en eso hay otra aprendizaje, ¿no? Los debates siempre son buenos. Si yo me quedo callado, si yo me quedo, me queda ese concepto, pero después se va, sobre todo si no lo aplico, ¿no? Sobre todo si no lo busco. Ok, bueno, muchas gracias por estar hasta esta hora. Todos por, no solo los que han participado, están conectados también. Y hasta otra oportunidad, entonces. Gracias, doctor. Gracias, Ok. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches.